Este 14 de febrero celebramos a tu lado en Caliente Casino Hipódromo. Con una fiesta en la que te consentimos con premios, diversión y deliciosas cortesías mientras disfrutabas los mejores juegos y toda la emoción que solo Caliente Casino tiene para ti. Sabemos lo mucho que disfrutas jugar rodeado de amigos y esta noche fue la oportunidad perfecta para compartir y enamorarse jugando, además de la variedad de juegos que ya conoces. En esta noche preparamos una dinámica de premios especialmente para ti. Para agregar emoción, los afortunados ganadores seleccionaron uno de los corazones para conocer su premio. ¡Muchas felicidades! En Caliente Casino, del juego nace el amor.